El IBEX ha cerrado la cuarta semana consecutiva en verde y se acercan los 9.400 puntos. La subida se debe en gran parte a las telecos. Esta mañana han saltado los rumores de una posible fusión entre Orange y Deusto Teleco. Más móvil ha crecido más de un 3% mientras que Telefónica lo ha hecho un 1,5. Continuando con el sector empresarial, Lieberbank y Unicaja han vuelto a la actualidad. Según ha podido saber Bolsamanía, están a punto de cerrar su fusión. Unicaja ha cerrado la sesión de este miércoles con un incremento superior al 4%. Las subidas del IBEX son un mero reflejo de Europa que ha cerrado la sesión con un incremento del 0,3%. Al otro lado de Atlántico, Wall Street sigue marcando máximos históricos, animado porque el acuerdo comercial está en su agonía final, según ha asegurado el propio Donald Trump. El mercado da por sentado que se firmará antes del 15 de diciembre. También en Estados Unidos esta mañana se han conocido los datos del PIB del país, que ha crecido en el tercer trimestre más de un 2%. En otros mercados, el barril de Bense paga 62 dólares, mientras que el euro ha registrado leves descensos este miércoles y se paga 1 dólar con 9 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.